Y mucha atención a este informe especial le damos a conocer en estos momentos con el periodista Oscar Peña, hasta Copán, que nos informa que pérdidas millonarias deja una falla geológica en la comunidad del refugio en San Marcos, Socotepec, que nos muestra usted las imágenes, compañero Oscar Peña, y precisamente esto es lo que queremos dar a conocer a las autoridades y también hacerles el llamado para una pronta respuesta. Oígame, estas comunidades están sin poderse conectar, sin poder llevar alimento a sus hogares, ni siquiera medicinas, la mercadería no puede pasar. Vamos con usted Oscar Peña, muéstrenos esta gran afectación que están atravesando ahí en la comunidad del refugio en San Marcos, Socotepec. Efectivamente, compañeros en estudio de Hable Como Habla Televisión Digital, en el refugio San Marcos, Socotepec, zona inhabitable, así se ha declarado más que todo por las autoridades competentes, no habitable. Y aquí tenemos uno de los pobladores, definitivamente son grandes pérdidas las que han tenido ustedes como habitantes de esta comunidad. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, como usted lo menciona, verdad, aquí ustedes andan en campo viendo las pérdidas que han habido acá, prácticamente son pérdidas millonarias, donde se han perdido lo que es todo un año de lucha, verdad, de la familia aquí de esta comunidad. Entonces, estamos nosotros aquí, verdad, ya evacuando, ya algunos se pueden decir de la comunidad, pero hay personas que no se quieren ir, verdad, no es así nomás de fácil poder abandonar las cositas que les ha costado por toda su vida. Amigo, son pérdidas millonarias, vemos una vivienda aquí lujosa, que se ha perdido todo, ya no se puede habitar. Sí, prácticamente es una vivienda que nos ha costado hacerla por lo menos siete años, verdad, con esfuerzo de la familia allá en Estados Unidos, esta gente está consternada allá, verdad, yo contacto por allá y esta gente ahorita, como quien dice, no hay como la caliente el sol, verdad, después de ellos tener su vivienda para ya poder venir a habitar tranquilamente, ellos ya no pueden regresar a su país, pues, porque ya perdieron lo que tenían, lo que han trabajado todos estos años, porque prácticamente todo lo que han ganado estos años ha sido inversiones aquí en esta vivienda, prácticamente nosotros perdimos siete viviendas acá en esta comunidad. Amigo, este, bueno, ¿el alcalde municipal les ha apoyado aquí o cuál es la respuesta de ellos? Sí, ellos iniciaron a dar lo que son víveres, han estado haciendo actualización de información para poder ver en qué los apoya, verdad, identificando algún terreno para ver si hay reubicación, porque así a ojo de buen cubero, como dicen, aquí lo que toca es reubicación, pero lo que esperamos nosotros es una opinión de un experto, un geólogo, para ver qué nos dice, si los vamos a reubicar de acá, pero así como se ve, toca reubicación prácticamente. ¿Cuál es su nombre, amigo? Roger Ortega. ¿Qué comunidad estamos aquí? El Refugio San Marcos Jocotepeque. El Refugio San Marcos Jocotepeque. Y como podemos ver en las imágenes, compañeros, son pérdidas millonarias las que han tenido, pues, prácticamente que abandonar estas personas, años tras años. El poblador lo mencionaba que siete años consecutivos han trabajado en Estados Unidos para llevar a cabo este tipo de construcciones y tener una vida agradable para poder venir a estas comunidades y descansar. Pero lo han perdido todo. Una comunidad, pues, prácticamente que se encuentra más que todo en peligro. Una comunidad donde hay pobladores que no quieren abandonar esta comunidad debido a que no quieren dejar sus patrimonios. Pero llamados a las autoridades competentes para que puedan venir a este lugar y levantar una inspección constante porque esta es una zona no habitable, como lo hemos visto en las imágenes. Ya aquí no se puede habitar debido a esta falla geológica que los ha dejado sin vivienda y amenaza más que todo con quitarles la vida porque hay personas que no quieren abandonar esta comunidad. Compañeros en estudios, estas son las imágenes de mi compañero Patrick Cáceres. Con este contacto yo voy a retornar a estudios principales de Hablecomado, la televisión digital.